Galilea Montijo y Andrea Legarreta llamaron la atención por la actuación que dieron en el programa hoy durante la sección. Y canta la palabra. Y cuando Raúl Araiza declaró empate, ambas se abrazaron y forcejearon como tratando de darse un beso en la boca. Un grupo de 376 centroamericanos fue detenido en Arizona. En redes sociales usuarios comentaron que Galilea estaba usando su masturbante, como ella misma llamó a una hemascada turbante para arreglarse el cabello. Piden fuera a Andrea Escalona también llama la atención que los internautas comentan que ando quieren a Andrea Escalona, quien no quiso cantar durante la sección y declaró ganador a su compañero en tono de broma. Se lee en comentarios como, saquen a Escalona no encaja en el programa, saquen a la Escalona, así no se vale solo. Porque es hija de la productora, pero gracias talento no tiene, ¿cómo puede ser posible que Andrea Escalona se diga cantante y hasta la inviten los de la sonora dinamita a grabar con ellos? Si es evidente que, la chica no canta nada, lo que es tener palancas, porque canta horroroso.